Coveniles Curias Encontré el amor que tanto busqué Amor a primera vista y te di Yo no sé cómo pasó, de pronto sucede Esa mirada y tu sonrisa me llenó de ilusión y de amor Y sigue el sentimiento, baby Ahora soy feliz estando junto a ti El amor que tú me das es solo para mí Ahora soy feliz estando junto a ti El amor que tú me das es solo para mí Ahora contigo soy feliz Gracias, familia Delgadillo Escucha Mamba Bolivia Encontré el amor que tanto busqué Amor a primera vista y te di Yo no sé cómo pasó, de pronto sucede Esa mirada y tu sonrisa me llenó de ilusión y de amor Ahora soy feliz estando junto a ti El amor que tú me das es solo para mí Ahora soy feliz estando junto a ti El amor que tú me das es solo para mí Ahora soy feliz estando junto a ti El amor que tú me das es solo para mí Ahora soy feliz estando junto a ti El amor que tú me das es solo para mí El amor que tú me das es solo para mí Siempre vivirán en nuestros corazones Pablito Pérez y Gregorio Chocalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!